Los montadores están acercando para el dinero como es Nacho Rodoy, también un hombre que le he puesto una milonguita acá para... Para la mil y dos puras. ¿Este es el representante de Monte Casero, Sauseño o no? Este es el del año que viene. Acá estáis en las leyes, ¿no? ¿Aquí es la leyes? ¿Aquí es la leyes? ¿Aquí es la leyes? Acá tenemos un matador de chance, también hay chance. Aquí es el de la que muerta mi dedo. ¿Qué es el de Roca? Claro.